¡Legacy! Mira, Dalet, ve. Mi moño parece una mariposa. Está muy lindo, mi amor, muy lindo. Te ves guapísimo. Hoy es un día especial para los Kirimli. Sí, sí, ya es muy especial. Pero solo Seger pudo hacer esto realidad. Solo ella pudo convencer a mi hermano de casarse, ¿no es verdad? Claro, así es, ya. Aflójala, igual está muy apretada. Aflójala. Está bien, te la aflojaré. Gracias. Vean eso. Vaya. Vaya. Vean a mi hermano, qué guapo se ve. ¿Ya viste, Iqbal? Yaman es muy guapo, ¿verdad? Claro, querido, mucho. Sí, hoy mi tío se ve muy guapo. Tío, ¿ya viste que mi moño parece una mariposa? Tú también te ves muy bien, campeón. Yaman. No me siento bien. Estoy mareada. No podré ir. Pero les deseo mucha felicidad. Gracias. ¿Nos podemos ir? Por supuesto, Yaman, vamos. Ya llegó la hora, campeón. Vete con tu tío. Oye, por cierto. Mi hermano está nervioso. Tú la pedirás. Está bien, querido. Como tú quieras. Ya estoy lista, Nadire. Pero qué hermosa te ves, cariño. No puedo dejar de verte. Te ves tan bonita. Qué bueno que te tengo, Nadire. Me sentiría totalmente sola sin ti. Voy a estar junto a ti toda mi vida, hija. Oye, ¿no crees que me puse mucho maquillaje? No, no, nada. Así te ves preciosa. Te voy a dar unos pendientes. Son los que usé en mi fiesta de compromiso. ¿Por qué no te los pruebas? ¿Cómo se ven? Muy bonitos. No sé cómo pagarte tanto. Nunca me hiciste sentir la ausencia de mi mamá. Te agradezco. No lo iba a permitir. Eres mi hija, mi amor. Ya traje el café. Seher. Estás muy linda. Muchas gracias. Es verdad. Mi hermana ya se va a casar. Me da gusto que vayas a formar una familia. Pero ¿segura que confías en Yaman Kirimli? Ah, ¿crees que es momento para hablar de eso? Los invitados van a llegar. Todo está listo. No es momento para hablar de eso. Y Seher no tomó una mala decisión. No te preocupes. Tú no te has cambiado, hijo. Ya ve a arreglarte. Hazlo antes de que lleguen todos. Está bien, mamá. Solo quiere que su hermana sea feliz. Es normal que no le guste nadie para ti. Ah. Voy a sacar las tazas para el café. Olvidé sacar las nuevas. No te agobies tanto, Nadire. Solo es una formalidad y ya. Formalidad o lo que sea. Debe hacerse correctamente. Creo que ya llegaron. ¿Y por qué te asustas, mi vida? ¿No es una formalidad? Voy a ir a preparar las tazas. ¿Qué? No te agobies tanto, nadie más. No te agobies tanto, nadie más. Y yo, te agobies tanto, nadie más. ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué pasa, Yaman? Nada malo. Yo las llevaré. Hay que entrar. Claro, claro. No, 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 no. Las tazas ya están lavadas y listas. Está bien, Nadire. ¿No vas a ir a abrir? Anda. ¿No vas a ir a abrir? ¿No vas a ir a abrir? Bienvenidos, bienvenidos. Pasen. Le agradezco. Qué amable. Yusuf, hijo, qué gusto verte. Muchas gracias. Sean bienvenidos. Están muy bonitas. Pasen, pasen. No se queden en la puerta. Pase, señora Iqbal. Permítame eso. Se lo agradezco. Gracias. Pónganse cómodos. Ven, Yusuf. Mi tía se ve muy linda, ¿verdad? Sí, mi amor. Claro que se ve hermosa. Esto es para usted. Qué amable. Sean bienvenidos. Buenas noches. Le agradezco. Le agradezco. Gracias. Bienvenido. Le agradezco. Señores, tomen asiento, por favor. Sí, le agradezco. Voy a ponerlas en agua y ahora regreso. Gracias. Bueno. Voy a ponerlas en agua. Buenas noches. Vamos a ponerlas. Vamos a ponerlas en agua. Vamos a ponerlas en agua. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Ah! ¡Me encantan, me encantan! No sabes, hija, se ven tan bien los dos juntos. Nadire, tú sabes que todo es fingido. No importa, fingido o no fingido, los dos se ven divinos. Ahora vas a preparar el café. Yo iré con los invitados, voy a platicar con ellos. No regresaré aquí, pero tenemos que hablar de algo. Es por eso que te llamé, Ali. Es importante para mi hijo. Díganos, señora. La escucho. Mira, Ali, el matrimonio no es un juego. No es correcto el llegar a casarse para luego divorciarse. Tienes razón, señora. Ah, ya que veo que estás de acuerdo en eso, entonces ustedes dos van a tener que convencer a Ibrahim y a Kahn. ¿Convencerlos de qué, señora? Mira, Kiraz, si conoces bien a mi hijo, no serás feliz con ella y grábate lo que te digo. No sé por qué piensa así, pero... Kara es una chica muy buena. Es muy amable y respetuosa también. Pues si fuera así de respetuosa, no sería tan pesada. Respetaría a la gente mayor. Es mi última palabra. Ibrahim no se casará con ella. Yo me encargaré de eso. Pero Ibrahim dice que la ama. Debería escuchar más a su hijo. Sí, creo que sería mejor que tome sus decisiones, ya que, señora, a fin de cuentas, es su vida. ¿O no opina eso? Ay, ay. Ustedes no me pueden entender. ¿Por qué no tienen hijos? Ay, ¿a quiénes les hablo? ¿Por quién estoy viviendo? ¿No es por Ibrahim? ¿Ibrahim tiene una vida lejos de la mía? Si Ibrahim pensara solo en su propia vida, yo estaría muerta. No, no diga eso. Solo creo que no me está entendiendo bien. Bueno, entonces no me hables así. Me duele la cabeza. Ya estoy cansada. Esto no tiene caso. Ya me voy. Hasta luego, señora. Pero no se ofendió, ¿sí? Le dijimos lo que pensamos. Qué triste. ¿Qué hacemos? No creo que podamos salvarlo de ella. No podemos salvar a Ivo, pero... defendió a Kara sabiendo que esa relación no es real, ¿cierto? Eso fue muy amable. Tú eres muy buen amigo, capitán. Ahora resulta que él toma sus decisiones. ¿Cómo cree? ¿Ibrahim no va a poder casarse sin el permiso de su madre? Y tenía que olvidar el celular en ese restaurante. Si tan solo no me hubiera pasado. Qué bueno que no me vio. Vaya, vaya. Creo que llegué en el momento perfecto. ¡Dámela! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Se robó mi bolso! ¡Alto! ¿Qué querías hacer? ¿No te da vergüenza robarle la bolsa a una mujer? ¡Suéltame, por favor! Claro que sí, te soltaré. Pero primero te daremos un té en la estación. ¡Levántate! ¡Arriba! ¿Está bien, señora? ¿Qué pasa, Cara? Capitán, regresé porque olvidé mi teléfono y atrapé al chico con las manos en la masa. Se llevaba la bolsa de la señora. Capitán. ¡Qué infeliz! Déjenme ir, por favor. No lo volveré a hacer, de verdad. Capitán, juro que no lo volveré a hacer. Eso se decidirá en la estación de policía. Tenga su bolsa, señora. Yaman, ¿cómo estás, hijo? ¿Estás bien? Sí, gracias. Sí, sí, mi hermano está muy bien. Y ahora que está con Seger, estará mejor. ¿Y qué pasó con las cosas que se le habían mojado? Espero que nada grave. Varias cosas no se pudieron recuperar, pero no fue grave. Firar terminará de arreglar todo cuando tenga tiempo libre. Te agradezco, querida. Que tengas buen provecho. Gracias, hija. Buen provecho. Nadiré. Gracias, hija. Tío, no te tomes el café. Le pusieron sal. Qué gracioso eres. ¿Por qué dices esas cosas, mi vida? Adalet me lo dijo. Dijo que siempre le ponen sal. Al café del novio en estas fiestas. No te preocupes, Yusuf. Este no tiene sal. Tú tranquilo, campeón. Aún así lo tomaría. No te preocupes, pero no te preocupes. ¡Ay, mi mamá! ¿Te asustaste mucho? Mucho, mi Ibrahim, mucho. Afortunadamente, Kara estaba regresando. De otra forma, el hombre tal vez le hubiera hecho daño. Capitán, tomaré el testimonio del muchacho y regreso. Bien, Kara. ¿Se siente bien, señora? Sí, gracias, Kara. Ibrahim, tráeme un poco de airán. Se me está subiendo la presión. Yo se lo traigo, señora. Y también algo de comer. No ha comido nada. Espera, voy contigo. Qué bueno que Kara lo vio, ¿no? Claro, sí. Imagina si no hubiera estado. Te dije varias veces que era una policía excelente. ¿No tuve razón? Es cierto. ¿Hola? Está bien, voy para allá. Mamá, hay algo que tengo que hacer. Descansa un rato, por favor. No me tardo. No me tardo. Me asusté más por Kara que por el chico. Se le lanzó en dos segundos. Lo tiró de inmediato al suelo. El chico estaba inmovilizado. Kara es una chica extraordinaria. Es muy fuerte, Yadil. Ay, Ibrahim. No entiendo por qué adora a esa machota. No entiendo. No entiendo. Entonces, ¿cuándo van a pedir su mano? Ahora que lo mencionas, Yusuf, creo que es el momento. No me iré por las ramas. Y ahora que hemos bebido nuestro café, quiero que vayamos al asunto de esto. De acuerdo a las palabras del profeta, pedimos a Seher para casarse con Yaman, mi cuñado. Vaya, llevan mucho tiempo enamorados. Y se decidieron. Deseo que sean felices la vida entera. Ojalá. Aceptamos con todo gusto. Cinco chócalas, chócalas. Esto será bueno para todos. Yo lo creo igual. No me lo creo igual. Yo lo creo igual. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenida. ¿Llegar fue complicado? No vengo a conversar contigo. ¿Lo tienes? Espera aquí. Yo ahora vuelvo. ¿Tampoco de verdad? ¿Segura que esto funcionará? Con tres gotas tienes para hundirla. Más te valdría decirle que haga una oración, porque ni cuenta se dará. ¡Gracias! 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 Que sean muy felices. ¡Amen! ¡Claro que sí! Acércate, Yusuf. Ahora tú corta el listón. Está bien. Ahora di bismillah. Bismillah. Que su amor y felicidad duren todo el tiempo. Cuando tu papá te puso en mis brazos para que yo te adoptara, eras muy pequeña. Y ahora, esa pequeñita se convirtió en una mujer. Que comenzará su propia familia. Me diré, está bien. Cuando tuve a mi hijo, también quise tener una niña. Y mi sueño se cumplió. Me llegó la niña con el corazón más grande del mundo. No estés triste, Nadire. Yo no soporto verte llorando. Yusuf, ya tienes mucho sueño. Entremos al auto. Soy como un grifo que no se puede detener. Y es por felicidad. Si me pongo así solo con el compromiso, quién sabe cómo me ponga el día de la boda. No sé cómo pagarte todo esto. Solo sé feliz. Con eso me basta, hija. Pero me quedo muy tranquila. Mi hija está en buenas manos. ¿No es cierto? No. No. Cuídate mucho, por favor. Gracias por todo, Nadire. ¿Qué sucede? ¿No nos faltó nada, Ozzy? Para nada. Todo estuvo perfecto. Cuídala bien. ¿Me entiendes? Cuida a mi hermana. Tú no desconfías. Si te atreves. a quitarme al hombre que amo, yo te quitaré la vida, Seger. Si no has querido salirte de nuestras vidas, yo sabré cómo sacarte ahora mismo. No hay nada que un chocolate no pueda curar, ¿cierto? ¿Algo sucedió? ¿Algo sucedió? ¿Estás mal? No, estoy bien. No te emocionó el chocolate. y me parece muy extraño verte sentada sin hacer nada, ¿tú nunca estás así? ¿Tú nunca estás así? Puedo escucharte si quieres, de verdad. ¿Qué te puso tan triste? La señora Jairílle. Ella me llamó Machota. Mientras yo la salvé de que le robaran su bolsa o le hicieran daño. ¿Asusto tanto? ¿Crees que me veo como un monstruo, Kiraz? ¿Estoy tan fea como para decir eso? ¿Estoy horrible? Nunca pienses eso. Bienvenida, señorita. Deme su abrigo. No te molestes. Me lo voy a llevar a mi habitación. ¿Quiere beber algo? ¿Me podrías traer un café? Bienvenido, señor Yaman. Los felicito mucho. Muchas gracias, Adalet. Oye, querido, sube y ahora te alcanzo. Adalet, dale sus medicinas así ya. Queda un poco nervioso por la reunión. Sí, está bien, señora. Los felicito. Les deseo una vida larga juntos. Te lo agradezco. Por cierto, cuando se fueron, me empecé a sentir mejor. Quise alcanzarlos para la reunión, pero... luego me dolió la cabeza y regresé. Que te mejores pronto. Que te mejores. Tía, ya tengo mucho sueño. Sí, te llevo a tu cama, mi vida. Buenas noches. Descansa, querida. Buenas noches. ¿Qué estás tramando? ¿Tramando qué, hermana? ¿No me lo dijiste? ¿Que fingiera normal y actuara? Es lo que estoy haciendo. Solo fui a tomar aire. Y estás bien. ¿No es verdad? No te preocupes. Estoy bien. De lo mejor. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.